El vicepresidente estadounidense Mike Pence a Argentina está en el marco de una gira latinoamericana donde ya pasó por Colombia, pasa por Chile, también pasa por Panamá. Ahora, los temas grandes para hablar son primero lo económico y después lo político. Pero lo político es lo más sensible. ¿Por qué? Porque en el centro de la cuestión está el problema venezolano. Venezuela en este momento es, a nivel latinoamericano, el gran riesgo estratégico de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir algo complicado y simple al mismo tiempo. La violencia en Venezuela, la desintegración de Venezuela, hace que países como Irán y como Rusia ganen espacio político en ese país. Dos archienemigos de Estados Unidos al otro lado del mar Caribe. Para Rusia recordemos que el no tener una posición, una base, una presencia militar en este hemisferio hace que haya una gran diferencia estratégica, ya que Estados Unidos tiene las bases de NATO, de la OTAN, en la puerta, en el límite, en la frontera con Rusia. Entonces, esta es una gran asimetría que Vladimir Putin, un hombre que ha ejercido el poder tanto militar como no convencional y más moderno, con ciberguerra, con distintas intervenciones, se encuentra en una desventaja. Y los pensadores de la estrategia del Kremlin quieren remediar eso. En este momento Rusia está entrando con inversiones fuertes, está siendo un jugador en Venezuela. En la medida en la que el régimen de Maduro esté más aislado, Rusia va a estar cada vez más cerca y va a tener cada vez más peso político. Y ahí está la clave de la visita de Pence y la diplomacia estadounidense. Quieren galvanizar el apoyo anti-Maduro entre aquellos gobiernos que han sido críticos, como la Argentina. Otro de los grandes críticos ha sido Perú, que no es visitado en esta oportunidad. De todas maneras, el resto de la región, en particular los países que critican a Maduro, van a recibir, por supuesto, la caricia diplomática estadounidense. Sería lo razonable para pensar en los próximos meses, especialmente en la medida en la que Estados Unidos se sienta vulnerable. Ahora, en lo económico sí está la cuestión de los limones y la carne vacuna argentina, que en algún momento tiene que entrar. Ya se aprobó el ingreso, pero no se sabe qué fecha tiene. Por otro lado está el diferendo por el biocombustible, un diferendo importantísimo. Para Argentina la producción de biocombustible representa mil millones de dólares que le estaba vendiendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos está pensando si esto es lápico o no. Y en caso de que sea dumping, podría poner aranceles punitivos. Recordemos que la balanza comercial está entre Argentina y Estados Unidos, en promedio en los últimos años estuvo 2 mil millones de dólares en contra de Argentina, por un comercio total de 7 mil millones de dólares, lo que hace que Estados Unidos sea el tercer socio comercial de la Argentina, luego de, por supuesto, Brasil y China.